Hola a todos, espero que estén muy bien, bienvenidos al capítulo número 3 de... Tela Fantasia para Game Boy Advance Y si, es un remake, ¿qué tal? Vamos a continuar, estamos acá en la casa de... ¿de qué? ¿Cómo es que se llama este tipo? Morrison, algo así, ajá, Morrison Debería salir a que te dé el aire fresco, te sentirás mucho mejor, exacto Quedamos en que iba a salir, así que vamos allá Rápidamente, Kless A ver qué nos separa el destino hoy ¿Qué pasa? ¡Ah, una flecha! Chester, eres tú ¿Qué es? ¿Estás despierto ya? Sí, es Chester Chester Te dije que un amigo tuyo me había dicho tu nombre ¿No lo pillaste? Morrison vino al pueblo después de que te fuiste Con su ayuda no tardé demasiado en enterrar a todos como he sabido Ajá, ya veo Pero, ¿qué hacías en nuestro pueblo? Estaba buscando al hombre de la armadura negra Si lo hubiese sabido antes, habría podido salvar vuestro pueblo Era demasiado para Miguel Ni siquiera pudo salvar a María ¿Conocías a mis padres? Sí, los conocía bien Y también conocí a tu madre, jovencita Sí, Meryl Quizá incluso mejor que tú Ay, pobrecita Min Mi madre Por cierto, Clés ¿Sabes algo sobre la joya que tu padre guardaba con tanto celo? Pues Hizo un medallón con ella y me lo regaló para mi cumpleaños ¿Lo tienes ahí? No, me lo robaron ¿Qué? El hombre de la armadura me lo robó cuando me capturó ¿Por qué ese medallón es tan importante? Ay, ¿qué vamos a hacer? Puede que ya sea demasiado tarde Que los dioses nos ayuden ¿Qué será ese medallón? Vosotros tres, quedaos aquí Debo ir a las catacumbas de inmediato Se trata de el hombre de la armadura negra, ¿verdad? Vamos contigo Queremos vengarnos No, espera de aquí Pero... Por favor Lo siento Pero no haríais más que estorbar Podrías llevarte una sorpresa ¿Lograste derrotar alguna vez a tu padre? Pues no Oh, qué mal Lo siento mucho Sois muy jóvenes Si os ocurriese algo No podría volver a mirar a los ojos a vuestros padres en la próxima vida Os ruego que confiéis en mí Ok ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ya habéis oído a Morrison Aunque... No puedo sentarme aquí y esperar a ver qué pasa Yo tampoco Kles ¿Y tú? Está muy callado, Kles ¿Qué pasó? Responde Hicimos un pacto, ¿no? Juramos vengar sus muertes Va a dejar que lo que ha dicho Morrison nos detenga ¡Eh! ¿Qué te estoy hablando? Por favor, no os peleéis Por favor ¿Y ahora? ¿Qué es este alboroto? ¡Eh, Morrison! ¿Te apetece un poco de té? ¿Qué? ¿Qué? Parece que el jovenzuelo este no está en casa Maestro Tristán ¿Qué hace aquí? Vaya, vaya Pero si es Kles, el hijo de Miguel Suele venir a tomar el té con Morrison ¿Y qué hacéis vosotros por aquí? Pues... Y resumiendo, eso es todo lo que ha pasado Ok, decimos un cuento muy resumido Mmm Morrison, Morrison dijo que no a... Ah, diáis más que molestar, ¿verdad? Sí Jojojo Ese Morrison No debería ser tan gallito Total Solo tiene cierto poder celestial ¿Cómo? Morrison es curandero como yo Como tú Vaya, entonces tú debes de ser la hija de Meryl Eres la viva imagen de tu madre Vas a ser una mujer muy hermosa Se puso rojita, qué linda es Mint ¿Cómo puede ser? Porque parece que todo el mundo nos conoce a Mint y a mí ¿Y por qué conocen también a nuestros padres? Estoy empezando a asustarme, en cualquiera ¿De verdad quieres saberlo? Sí Pero lo que realmente quiero es venganza Así se habla, Clés Bien dicho, Clés Morrison quizá tenga razón, pero... He tomado una decisión Maestro, le ruego que nos permita luchar No veo por qué debería impedirlo Sin embargo, no estáis bien equipados Hay un buhonero en el pueblo, así que lo primero que debéis hacer es ir a verle Cuando estéis bien equipados, ir a la cueva que está al suroeste Suroeste, qué digo Yo os esperaré allí Ok, el viejito se va El maestro Tristan ¿Y? ¿Qué ocurre, Clés? No sé dónde está el pendiente que conseguí en la mazmorra ¿Dónde pudo haberlo perdido? Va, no importa, vamos Ok, es perfecto porque ahora Chester está con nosotros Y por aquí no era Hola Una amiga me recomendó para este puesto El señor Morrison es un cielo Oh, lo he dicho en voz alta Ok, ¿alguien está enamorada? Bien, bien por Morrison Ok, ahora por aquí está... El buhonero me dice Disculpa, ¿sabes si está Morrison? No abre la puerta Bueno, me conformaré contigo ¿Te gustaría comprar algo? Pues sí Ya que, como dijo el maestro Tristan No estamos bien equipados Creo que va a comprarme un arco de estos para Chester Vara no, porque ya Min tiene vara Así que, ¿para qué más? Escudo redondo ¿Cuánto no sé comprar escudo? Creo que no Va a comprarme este casco de cuero ¿Será que compro dos? Guantes de cuero Uno Boina La boina es muy cara ¿Por qué es tan cara? Vamos a comprar tres capas Para todos ¿Qué hace la capa? No sé Una capa normal Un accesorio común Entre los aprendices Quizás haga algo Quizás Y el resto Compraré Ah, no puedo comprar más Sí, más perla de fresa Bueno, no importa Lo dejamos así Y vamos a equipar A ver, Kles Equipemos esto Los guantes de cuero Y una capa A Mint Otra capa Que realmente no sé qué hace Como que no hace nada, ¿ok? Qué mal Tú, bueno Vamos a ponerte Esta Ok, este arco Sí que sube bastante Tu ataque Así que está muy bien Y nada Una capa para ti Y listo Creo que voy a vender Cositas A ver si puedo Comprar más cosas A ver Espada larga Casco de cuero Ah, yo no No equipe el casco de cuero Bueno, no importa Arco pequeño Y ya está Comprar A ver Ah, es que no me queda Tampoco muchas cosas Mucha Mucho Aurex Hmm Compraré No me alcanza No me alcanza No puedo comprar Más perlas de fresa Qué mal Y no me alcanza Tampoco para Perla mixta Bueno, no importa Lo dejaré así Gracias, señor Pero bueno Me voy Y tenemos que ir Al sur Sureste A ver Por acá Ajá Hay una cuevita Y veamos Aparecen enemigos Ah, son gelatinas Vamos a matar A las gelatinas Rápidamente Muéranse Ya está Perfecto Bien Perla de fresa Aunque Creo que Creo que da igual Porque Los máximos son 15 Y ya tenemos 15 Así que Me Aquí Aunque aquí Se me aparecen enemigos serios Vamos acá A derrotar a este tipo Muérete Toma Eh Vamos Cuidado No Bien Ya derrotamos a uno Vamos por el otro Este es un Zombie ¿Cómo se llama? Necrófago Qué interesante Vamos Muérete Toma ¿Cuánto te falta para morir? No mucho Seguramente Vamos Ya está Perfecto Y ahora Conseguimos más perla De fresa Pero Da como igual A ver Acá Este cofre Tiene Oh Perla mixta Nada mal Esto sí es útil Ya estás aquí Morrison ha entrado En las catacumbas Que están al fondo ¿Dónde estamos? Ni yo mismo lo sé Pero debemos Permanecer vigilantes Entendido Muy bien Por cierto Hay algo que me gustaría enseñarte Una técnica secreta Que te será de suma utilidad Una técnica secreta Eso es ¿Has terminado la tercera instrucción? Hace poco que he completado la cuarta Excelente Entonces no dudo de que podrás dominarla con presteza Escúchame atentamente Una técnica secreta combina dos técnicas letales Requiere mucha concentración Y disciplina física Cuando hayas dominado las dos técnicas letales Estarás en condiciones de ejecutar la técnica secreta Entendido Presta atención Esta técnica secreta combina los ataques golpe draco y danza de ángel Se llama danza draco ¿Serás capaz de ejecutar esta técnica secreta? Dice Pregunta Kles Miguel ya lo dominaba a los 14 años Wow Confío en tu linaje El genio no nace Se hace Muy bien Persevera y lo conseguirás Bien Kles ha aprendido danza draco Pero todavía no se la va a equipar Porque no vale la pena Y bien Kles ha obtenido el título de espadachín Nada mal Y ahora pues nada Vamos a continuar Por aquí Vamos Kles Ajá bueno Acá Hay sarcófagos Y al abrirlos Bueno aparecen zombies Esto si es un zombie No era el enemigo anterior Muere Muere zombie Muere Bueno no se porque se fue hasta allá Crees que estas haciendo Vamos No permitas que dañe a Mint Muere zombie Muere zombie Ok mire El chipote chillón de Mint Es un vacilón O sea literal Es un Un chipote chillón Que esta haciendo este tipo Y Chester que esta haciendo Porque no esta lejos Se supone que le ataca de lejos Muere Muere Ya esta Ya se murio Perfecto Me quito bastante vida Bien Conseguimos pomo de vida Que me viene muy bien Y bien Conseguimos un anillo Anillo protector Vamos a equiparlo De una vez Eh Acá Anillo protector Que hace Ah reduce el daño físico En un 10% Nada mal Puede ser muy útil A ver Por acá hay otro Otro sarcófago Ok Aparece otro zombie Este si voy a pasarlo rápido Vamos Kles Tu puedes No dejes que te mate Toma Bueno ya esta Ya lo matamos Perfecto Veamos que conseguimos Una lupa mágica Bueno eso si es inútil Bueno no es inútil Es útil Pero En este momento Creo que prefiero otra cosa No se Una perla mixta O Algo así A ver Acá hay otro zombie Vamos corriendo Kles Vamos a darle rápido Muérete Muérete Es que yo no se porque Se acercan tanto No lo voy a pasar rápido Porque siento que lo pueden matar Pueden matar a Mint A Chester Vamos Muérete Estúpido Ya esta Ya lo matamos Perfecto Oh le ganó Chester Interesante Y sube de nivel Excelente Bien Conseguimos un cronómetro Que realmente No se que hace ese cronómetro Pero no importa Vamos a usar acá Una perla de fresa Con todos Bueno Usé dos con Chester A ver Que fue lo que conseguimos Cronómetro Coger atemporalmente Al enemigo en combate Y con la lupa Se puede ver Los PS Y las estadísticas De los enemigos Así que Si es útil Pero bueno En este momento No me parece tan útil Al que me parecen Más zombies Y nada Vamos a derrotarlos Ajá Así es rápidamente Vamos que ya recuperamos vida Así que Dale con todo Kles Muérete Perfecto Ok Le gano Chester Chester Y bueno Su super ataque Kles Sube de nivel Y conseguimos Una cota de maya Muy bien Vamos a equipárselo A A Kles Que es el que El que siempre está al frente Subimos un poquito La defensa Tampoco es que sea mucho Pero bueno Eh Por aquí Creo que Este es el último El último sarcófago Veamos Este zombie ¿Quién me dará? Rápidamente Kles A derrotar Este zombie Muérete Vamos Toma tus golpes Ok Yo no sé Que están haciendo Los otros dos Están como De aquí para allá De allá para acá Vamos Ok Chipote chillón Pero que le pasa A este zombie Que no se muere Ah bueno Ya se murió Perfecto Conseguimos pomo de vida Y botella en mi bar El pomo de vida Si me gusta bastante Y un pomo Rúmbico Interesante Si era el último Ese sarcófago De zombies Y por aquí Vamos a continuar Bajando Que podemos agarrar Varias cositas A ver por acá Conseguimos Perla de fresa Ok No está mal Y aquí Queso Porque siempre Encuentro queso Y como es posible Que hay queso Si hay muchos ratones Por ahí Y no se lo comen No tiene sentido A ver por aquí ¿Qué hay? Ah bueno Por acá No voy a pasar todavía Vamos a subir Primero por aquí Y me parece un enemigo Ok Nos vamos a huir Se huye así Pues simplemente Nos vamos a la esquina Y corremos Así mismo Bien Encontré otra cota de maya Vamos a equipársela A Chester ¿Será que puede? Eh Si Perfecto Chester no tiene mucha defensa Pero Bueno Igual le ataca de lejos En teoría No sé por qué A veces se acerca Como un loco Al enemigo Pero bueno A ver Vamos a huir también Estos tipos son muy fuertes Y no No quiero No quiero pelear contra ellos Vámonos de aquí Y ahora sí Vamos a pasar por acá Eh Hacia acá ¿Qué habrá? Veamos Wow Varios objetos Encontré queso Perla de naranja Un enemigo Ok Este sí Hay que derrotarlo Muérete Muérete No Toma Vamos Derrotamos Que sí A uno Y huimos O algo así Vamos Chester ¿Qué estás haciendo? No dejes que ataque a Mint Bien Bien Chester está haciendo algo útil No Ya no Bueno ¿Será que? Voy a tratar de derrotarlos a todos Ya que me molestaron Me atacaron a Mint Toma Muere Muérete Estúpidos Necrófagos ¿Es que se llaman? Ok Derrotamos a uno Me queda este Chester Haz algo Chester ¿Por qué no haces nada? Derrota a los Con tu super arco gigante Bueno No los derrota A ver Ya está Derrotamos al zombie Bueno no No es un zombie Es un necrófago No sé cuál es la diferencia Pero bueno Eh no mentira Realmente sí sé la diferencia Pero No importa El zombie es un muerto viviente El necro Es que no sé si es necrófago O necrofilis Bueno no importa Aquí encontramos leche fresca Y un enemigo Bueno este sí podemos escapar Sin problemas Así que vámonos Voy a usar Acá Arriba Ajá Perla de fresa Con mint Con todos Ya está Me quedan 10 Pero no importa Estamos a tope Y acá Creo que podría mover esta estatua ¿Y esto? Sí Parece que se ha movido sola Pues sí Es un enemigo Un boss Que se llama golem Y ya empezó Mal Empezó Dándome una paliza Toma Vamos a usar esta técnica Bastante Porque Este tipo sí que está fuerte Pero porque Chester se acerca Ataca de lejos Vamos Chester No seas así Ok me estoy quedando sin Sin TP Pero bueno Muérete Vamos golem Déjate matar No seas así Aquí Usemos otra vez este ataque Sí Lo derrotamos con estilo Genial Y conseguimos Pomo sagrado Bueno lo derrotó fue Chester Realmente Suben a nivel Tanto mint Como Chester Muy bien Wow Chester consiguió El título de flechador Flechador Suena como a No sé A Cupido O algo así A ver Vamos a mover esta estatua Hasta allá abajo Que hay un pequeño rompecabezas Me meto por aquí Lo arrimo Y exacto Podemos abrir acá una puerta Ay no Qué fastidiosos son ustedes Ah necrófago Exacto El necrófago sería un adicto a los muertos O algo así Muérete Muérete Toma Ya me quedé sin TP El pobre Kles Bueno pero Esta vez sí voy a escapar Solamente No puede ser Envenenado Kles ¿Por qué? Vámonos de aquí Ok Y acá conseguimos Oh si es tu poder extraño Será mejor que tenga cuidado Bien conseguimos el rubi zombie Interesante Ok bueno vamos a curar a A Kles Que creo que por aquí tengo ¿Dónde está? Botella almíbar No 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 ¿Dónde está lo que busco? Yo tenía Ajedrea Ajedrea es lo que busco ¿No? Aquí No ajedrea no es ¿Qué es lo que busco entonces? ¿Qué cura? ¿El envenenamiento? A ver Eeeh Cronómetro Pomo Ajá panesea Es lo que estaba buscando Ya está Perfecto Y ahora sí Bueno voy a dejar el capítulo Hasta acá Ya el próximo Continuamos Porque ya deberíamos ser capaces De pasar por la puerta cerrada Que está al principio Aquí de Estas catacumbas Si te ha gustado De darle like Suscríbete y comenta Y si no puedes Comenta de qué manera Puedo mejorar De cualquier forma Muchas gracias por ver Y sin más nada que decir Nos veremos la próxima vez Por ahora Me despido Adiós ¡Suscríbete y comenta! ¡Suscríbete y comenta! ¡Suscríbete y comenta! ¡Suscríbete y comenta! ¡Suscríbete y comenta!